Amén, 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 tenemos vida, somos lindorosos, arriba, 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 arriba. ¡Oé oé, oé, oé Juan! Adorá a Jehová, ¡oé oé, oé Juan! Las manos levantan, me c servantó el Entreador de todo el universo, sin Señor, me dispuesta en mi voz, llama a la puerta de mi corazón. He esperado mucho tiempo, esperando sigo aquí, para entrar por esta puerta y hacerte muy feliz Y que no se ve la verdad, que tu salvador te da, soy el padre que te llama, sé que en la puerta brindar Adora a Jehová, las manos levantar, adora a Jehová Adora a Jehová, las manos levantar, abre tu corazón Tu presencia te giras, y no te lo escenarán, y soledad jamás el día habrá He esperado mucho tiempo, esperando sigo aquí, para entrar por esta puerta y hacerte muy feliz Y que goces de la duda, que tu salvador te da, es el padre que te llama, sé que en la puerta brindar Adora a Jehová, las manos levantar, adora a Jehová Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Sojito yo sé Amén, amén Amén, amén Amén Amén, 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 amén ¡Gracias!